vamos a compartir un ratito musiquita bienvenidos a todos, hace rato no pasaba por facebook y hoy voy a compartir un ratito en facebook así que recuerden que el programa es los sábados al sábado, los sábados a las 9 de la noche en mi canal de youtube a descansar esta semana o de esta semana ardua gracias a la música y empecemos por acá bienvenidos a la música y empecemos por acá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. 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 Caixa. Gracias. 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 por lo que era parte del Emporio Roulette, ya la Tico Records como parte del Emporio Roulette le produjeron este disco Ralphie Lou y Pancho Cristal y toda esa gente, lo movieron a una figura importantísima de la música y antes de crear el Apollo Sound este Megatones fue una de las grabaciones más interesantes y con ese clásico de David Brobeck llamado Take Five Camínalo Take Five y bueno, y a Tito Puente con ese maravilloso a donde van se nos está acabando el tiempo, ¿saben por qué? porque me salió el aviso rojo y pues cuando nos corte Facebook nos vamos, pero les quiero agradecer por estar ahí y por haber compartido este ratito conmigo profesor Borja, mi hermano, un abrazo Miguelón Arguedes Oscar Diego, Mauricio Castelán un abrazo también, mi hermano, gracias Wilson Pasaje el gran Aldair el gran Aldair, claro Johnny Almendra Adi Carrera, un saludo especial cuando toco la flauta me afecta un poco la garganta Carlito López, mi hermano gracias por estar ahí ok, vámonos con esto que el profesor Borja creo que lo tocó la semana pasada y es un tema muy especial lo traje aquí ahora porque me acordé de él el piano de Oscar Hernández esta es una composición de Dick Mesa el flautista Taco Mesa y fue hecho para una grabación bellísima legendaria adelantada a su tiempo siempre se ha dicho eso de Rey Barreto llamada Reconstruction con el bajo de mi queridísimo y profundamente entrañable amigo Sal Cuevas quien lamentablemente falleció hace unos años se nos fue muy joven, muy temprano pero disfrutamos mucho de su amistad de su presencia de su conocimiento alguna vez lo tuve en el estudio de Sandunga Radio y estuvimos hablando de este tema tocando el tema y él hablándome hablándome del tema fue una cosa muy especial y dentro de esas cosas me contaba y le contaba yo al profesor Borja en estos días que él se metió en el papel de los saxofones o del saxofón y en un obligado de saxofones que había él lo hizo también en el bajo y quedó como si fuera un solo de bajo para este tema que es composición y arreglo de Taco Mesa y que ustedes disfrutan siempre y que vamos a disfrutar y esperemos que no nos corte Facebook y se llama Algo Nuevo y aún ahora sigue siendo nuevo ¡Gracias! 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 Música 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 Música